De arranque, arranca mejor Juárez, ¿no? Hasta un poco después Cruz Azul en pareja, y después Juárez se echa. Y luego le deja toda la iniciativa a Juárez. Y ahí no lo supo aprovechar Cruz Azul. A ver, de Cruz Azul, las transiciones defensa-ataque de Cruz Azul, las cuestiono. La dinámica, la cuestiono. Lo de Piovi, como dice Dionisio, Piovi se siente bequenbáguero, ¿qué? Le echa mucha crema a sus tacos, ¿eh? O sea, que uno de los centrales vaya a cobrar los tiros libres, en lugar de ir a rematar, lo cuestiono. A Cándido, ni lo vi, lo cuestiono. A Favarelli, lo cuestiono, ¿dónde estuvo? ¡Al Toro Fernández! No, a él no lo cuestiono. Ese es el Toro Fernández, el que falla. ¿Lo normal? Sí, metió siete goles en Pumas, falló 14.000. El cobro, ¿cómo lo hace Sepúlveda? Lo cuestiono, lo cuestiono. Estos resultados son muy cuestionables, y entiendo a mi exfamilia, a mis exhermanos celestes, están muy molestos con todo el derecho, porque quieren resultados. Un punto de seis. ¿Por qué no gana Cruz Azul? Bueno, primero, estoy de acuerdo que estás inconforme, pero es normal, es normal en este equipo. Ah, yo pensé que era normal en Álvaro. No, 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 yo cuestiono siempre. Y la inconformidad. Acaba de llegar, tiene una semana trabajando, los está acomodando, los está conociendo. Lo que sí es, no tiene claridad para llegar, le falta mucho. Hoy, por ejemplo, inventa, estoy de acuerdo con Johnny, inventa con este chico que es lateral desde siempre, Huesca, ahora estuvo por el lado derecho. Es que en fuerzas básicas jugaba de extremo. Sí, a los 14 años, mucha gente no sabe. Para atacar, muy disperso, y le va a costar un montón. Pero el funcionamiento, este Cruz Azul, dentro de un mes, lo vas a ver, más o menos. Todo ese funcionamiento... ¿Está usted pidiendo paciencia para Selmy? No, yo no estoy pidiendo nada. Le estoy diciendo que un cuestionamiento, que estoy de acuerdo que estés enojado por eso, va a tardar un mes. No es tan fácil armar un equipo como Cruz Azul. Pero, Mario, en un mes estamos hablando ya casi de medio torneo, jornada siete. El torneo se acaba en abril. Bueno, es que ya... Están dos partidos más, ahí lo vas a ver mejor. Claro, ya en la semana vamos a estar en la fecha cuatro, el próximo fin de semana. A final de semana viene la fecha tres. Compadre, el profesor Carrillo está pidiendo paciencia para Selmy. Cuando a él no le tendrían nada de paciencia o no se la tuvieron. A ningún mexicano, no solo a Mario. A ningún mexicano. O sea, hoy es para que el Mario Carrillo dijera, si a los técnicos mexicanos no dan la oportunidad, a los extranjeros no les tengan paciencia. A ver, una cosa es invertir y otra cosa es invertir bien. Y otra inventar. O sea, y otra inventar. Porque gastar el dinero cualquiera, ¿eh? Más si no es tuyo, ¿eh? No, si no es tuyo, órale. Sí, sí, sí. ¿Por qué pierde hoy Cruz Azul? ¿Por qué no? No, pero, compadre... ¿Por qué empate hoy Cruz Azul? ¿Por qué no gana? ¿Por qué lleva dos partidos sin ganar? Es un equipo armado con 25 millones de dólares extras. Aparte de lo que ya tenía invertido. Le metieron a este equipo 25 millones de dólares hasta ahorita. Y falta un lateral derecho, porque van a traer otro sudamericano, vas a ver. Entonces, ¿tú ves en este equipo funcionamiento de 25 millones de dólares? Que hay un factor agregado. No, no cuestiones sus transiciones. Es decir, Juárez ni te presionaba. Ni te presionaba. No, no, no. Y tú no te aplicabas en dinámica. Y tú no decidías si mandabas un trazo largo. Veías cómo tocaba en el fondo Piovi, Condita, y de pronto con Lira que se metía en esa zona. O sea, Cruz Azul dominó el partido, entre comillas. No, no, Juárez fue un desastre. Es un desastre. Cruz Azul tiene... Mejor Juárez que... Cruz Azul tiene... Arrancó, pero 15 minutos, Rafa. Pero Cruz Azul tiene en este momento 180 minutos sin clavar gol. Y hoy, Cambindo y Méndez, dos excruzazulinos, le dieron la victoria a Necaxel. Sobre todo a Cambindo, que lo echaron en este torneo. Entonces, Cambindo va a hacer más goles que el Toro Fernández, vas a ver. A ver, aquí peleamos por la titularidad de los jugadores mexicanos. Dijimos, es mejor que Sepúlveda, que esté en lugar del Toro Fernández. El Toro falla, ya sabemos que falla 14 mil. Pero contó 11 millones de dólares, compadre. ¿No que 9? 9 malos impuestos, 11 millones de dólares. 11.2 millones de dólares. ¿Pero qué te pareció el cobro de Sepúlveda? Terrible. Terrible. Terrible, terrible. Porque aquí uno da la cara por él, lo defiende a él, dicen, dale oportunidad a los mexicanos. ¿Y por qué no lo tiró el Beckenbauer que acaba de llegar? ¿Por qué no lo tiró peor? ¿Por qué no cobran los tiros libres? ¿Y por qué no los tiros libres cobraba el penal? ¿Cuánto mide peor? ¿En los penales no? ¿Cuánto mide peor, compadre? Un 80. Ahí dice un 80. Y en lugar de ir a rematar a los tiros libres, ¿quién los va a cobrar? La página de la federación dice que midió 1.69, no le hagan caso. Mide 1.80. La página siempre se equivoca, así que no le hagan caso. La liga es un desastre también la página. Bueno, el caso es que Cruzul, si no gana a este rival como Juárez hoy, no le va a ganar a nadie, compadre. Ahora, un tema que sí nos sorprendió a todos, y lo saco al comentario, ya se dijo, lo de Huescas. O sea, un jugador que como lateral, incluso despertó el interés de algún equipo de Europa como lateral. Y alguien dice, no, es que hace años jugaba de extremos izquierdos. A sus 14 años. También Gallardo, un Pumas, jugaba de extremos izquierdos. Y lo hicieron lateral. Miguel Herrera, delantero. Y es el lateral de la selección. No. ¿Y otro? Miguel Herrera. Bueno, Almaguer era delantero y terminó de... Que de fuerzas básicas haya jugado algo no quiere decir que en la profesional no sean. En Pumas, en Pumas, era centro delantero. Claudio Suárez. Y jugó de lateral, de lateral. Primero de central, claro. Luego jugó de contención en aquel partido contra Cuscatlán contra El Salvador en Cuscatlán. Y terminó siendo autoridad en la central. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ya cuando un jugador domina una posición, digo, si en un partido te ves con la obligación de hacer algún ajuste por una expulsión, por cómo va el resultado, porque el equipo quedó con... El contrario quedó con menos. O sea, a lo mejor si inventas algo, ¿no? Un poquito o intentas. Hasta por geografía de campo, Rafa. Muy raro. Lateral, derecho y extremo izquierdo son dos polos opuestos, hasta para los perfiles. Pero en redes sociales me decía al principio que nos mataron porque dijimos que él no era extremo izquierdo. Perdón, hay gente en redes sociales que no sabe. Los que sabemos somos nosotros. Aficionados algunos, profesionales otros. Profesor Mario Carrillo. Pregúntale a Chilis. El Chilis es el que dice que los periodistas no sabemos. Dice otra cosa. Ah, dice que somos tontos, ¿no? Sí, dice otra más fuerte. Sí, conejos. O lo que rime con. Mario Carrillo, profesor. ¿Qué le diría usted al regresar al vestidor en su sapiencia, sabiduría, experiencia, a Sepúlveda que lo cobra así el penal? No, nada. Nada, por eso no mejoran. No, nada. Por eso no mejoran. Pues no le dicen nada. Lo meten al minuto 61. Este es un hombre gol, es un chico que tiene tatuado el gol. Y como tirador de penales creo que había otros mejores. ¿Quién es? El zurdo que me tiriste a Spiobi. Lo tienen de titular porque es zurdo por perfil. Bueno, hasta el mismo Antuna. El otro chico que juega a telizquierdo es zurdísimo también. Ahora, dale, dale. El medio campo, por ejemplo, ya está armado. Tiene un buen medio campo. Este equipo, para que tenga profundidad, le va a costar un montón. Por eso te digo que dentro de un mes más o menos. Y ahora Antel... Y tiene los elementos... Y ahí en la banca. Sí, no. Aparte tiene Antuna que tiene profundidad. Y Rotondi que tiene profundidad. Que lo saca. No, pero... Para meter a Cándido. Sí, por eso. Sí, pero vaya, sí tiene los elementos... Para hacerlo. Para hacer un equipo que busque... Bueno, si tú eres Rotondi, Rafa, y meten a Huescas inventando lo extremo izquierdo, yo creo que no te sientes cómodo. No, pero cómo te vas a sentir. Y la otra. A Anselmi le vuelve a pasar lo del partido anterior. ¿Por qué? Porque el partido anterior, cuando Cruz Azul arranca con el Toro, ¿no? Fernández. Sí. Y después viene el cambio. Eso no lo van a poder sacar por lo que costó. Pero después viene el cambio y entra Baltasar, sigue jugando con punta. Sepúlveda. Cuando quiere encontrar respuestas para meter dos puntas, tiene que acudir a Mateo Levy. ¿Sabes con quién se notó la diferencia? Hoy hace lo mismo. Hoy hace lo mismo. Saca, por supuesto, a El Toro Fernández para meter a Sepúlveda. Y cuando quiere ir a ganar el partido, ya no tiene dos centros delanteros. Y lo que hace es que mete a Mateo Levy, que para acompañar a Sepúlveda. Es para acompañar, es para que aparezca que él debutó jugadores. Pero lo que te digo es... Ese es el cuento de todos. ¿Para qué vuelves a meter a un centro delantero para acompañar a tu centro delantero cuando ya sacaste a tu centro delantero? Claro. Entra Rotondi, compadre. Con los dos. Entra Rotondi y se notó la diferencia. Claro, claro. O sea, Rotondi sí tendría que ser titular. Él sí juega ahí, pues. No estás inventando. Ahora, en un desayuno de grilla y cabildeo, en un desayuno de grilla política y cabildeo, en donde conocidos periodistas como Dionisio Estrada y comentaristas como yo, tops, en donde fueron otros tops, también invitaron a algunos que no tenían que ir, que no tenían que ir, pero bueno. Bueno, daba a Iván Alonso conocer su proyecto. Si no se dan los resultados... A ver, Iván Alonso me sorprendió varias cosas. Primero, habla muy bien. Sabe hablar, sabe hablar. ¿Se ha preparado para eso? ¿Sabe su doctora de palabras? Se ha preparado. ¿Sabe usar, por ejemplo, presentaciones y PowerPoint? ¿Sabe de estructuras, visión, misión, valores? ¿Diagramas? Diagramas. No es un futbolista típico. Es un tipo que ha evolucionado, sí. Pero ahí se le inquirió. Si no da resultados, nada va a servir el proyecto. ¿Y en esa reunión les dijo él por qué los del Pachuca dijeron que no compartían valores con él? Yo ahí me enteré de una cosa, por supuesto. Yo sé que los de Pachuca acusan por un tema de cuestiones administrativas. ¿Qué cosas administrativas? No, sí lo sabemos, sí lo sabemos. ¿Qué es? Ah, de un jugador, ahí se menciona irregularidades en la compra de un jugador. Tal cual, tal cual. Pero el asunto es probarlo. Digo que no. El asunto es probarlo. El Abraham no sería nada nuevo en el fútbol. Rafa. Y de lado de Alonso, lo que escuchamos Dionisio y yo es que uno de los Martínez, no sé si Jesús o Jesús Junior o el otro hermano, Armando, atentaron contra los valores morales y personales de Alonso. ¿Él se los dijo a ustedes? Alguien de ahí nos lo dijo. Ah, él no. Ah, no, él no. No, es que él tiene que dar una explicación. Alguien nos dijo que uno de los Martínez atentó contra sus valores morales y personales. Porque los del Pachuca no metieron un chisme. Ellos, Armando Martínez, dijo públicamente que lo corrieron porque no compartía sus valores institucionales con él. Ellos sí lo dijeron públicamente. Sí. No dijeron específicamente que... Iván Alonso yo no lo he oído decir. Pero tú dices que fue por un tema de una comisión de jugador, ¿no? Pues... Lo que acabas de decir, pues. Pero lo que te digo, ellos tampoco lo dijeron tal cual los del Pachuca, tal cual. Por fuera te platica mucha gente cosas, igual que a ti, igual que a todo mundo. Pero eso no quiere decir nada. Pero Iván Alonso no ha dado una explicación convincente de que ponga en... Digamos que por delante es honor también. Porque le están afectando su honor, ¿no? Ahora... Bien, nos decía... ¿Quién fue el que nos dijo el otro día? Ah, que las demandas por difamación en este país no se ganan. Las archivan y... Ahora, en ese mismo desayuno, donde estuvo la presentación... En Estados Unidos, sí, ¿eh? Donde estuvo la presentación de Iván Alonso, sí se le llegó a preguntar ¿y qué pasa si Anselmi no funciona? Bueno, si Anselmi no funciona, pues lo más seguro es que puede venir un cambio de técnico. Pero el proyecto continúa. Es decir, yo, Alonso, sigo. No, no, pues él es el que manda. No, claro. Pero hay que ver si entonces Cruz Azul, su presidente, Víctor Velásquez, va a decir... A ver, a ver, a ver, a ver. Pero Velásquez, por lo que tengo entendido... Yo ya te di la oportunidad que trajera a Anselmi. Le di si no funciona. Le dio las llaves. ¿Por qué? Está bien, pero si el Servi no funciona, habiéndolo trayendo a Alonso, empieza a perder crédito. Yo hace años, dije públicamente, abiertamente, para que escuchara al señor Velásquez, dele las llaves a un directivo, nos vemos en un año y así, usted no se mete en brocas. Eso es lo que hace ahora con Alonso. Supongo que me hizo caso. Soy top de la industria, influyo. Yo amanezco y recibo llamadas de representantes, jugadores y dueños. Así influyo yo. Pero habiéndolo traído a Alonso... Eso es, o sea, ya Velásquez no tendría injerencia más que lo de Alonso. Empieza a perder crédito, si no le funciona a Anselmi. Pero la responsabilidad es sobre Alonso y él se quede. Pero la responsabilidad es sobre Alonso. Por eso te digo. O sea, si él está perdiendo crédito, habiéndolo traído. Si yo fuera el dueño de Cruz Azul... Y de esa, tiene que desaparecer en las cámaras. Y me hacen gastar 25 millones de dólares. En eso que vi en la cancha, voy a sentir que me robaron. No te acuerdas que... Voy a sentir que me robaron. Lo que le pasó a Pelais... Sí, claro. ¡Gracias!